En el año 1994 Mariah Carey nos regaló una canción que desde entonces se ha convertido en el himno pop de la navidad en todo el mundo. ¿Sabes de cuál tema te hablo? Soy Juan Manuel Carvajal y que suenen los cascabeles en Primicia Break. All I Want For Christmas Is You es una canción navideña de estilo pop escrita e interpretada por la cantautora estadounidense Mariah Carey, incluida en el álbum Merry Christmas de 1994. El tema no ha faltado en giras y presentaciones musicales de televisión de la estrella hasta la actualidad. Con récords en las listas musicales, es uno de los grandes clásicos de la carrera de Mariah. Otros artistas también han interpretado sus versiones de la canción, entre ellos Dave Rogers en 1996, Sanaya Twain en 1998, My Chemical Romance en 2004, Miley Cyrus en 2007, Michael Bublé en 2011 y Ariana Grande en 2012. En representación de la comunidad latina, la cantante y actriz mexicana Tana Paola también hizo su versión. Pero sin duda la versión más popular la hizo la propia Mariah en 2011 con Justin Bieber. Cada temporada navideña el tema vuelve a las emisoras del mundo y hasta es de las canciones favoritas en centros comerciales y tiendas por departamentos. En 2015, Carey publicó un libro infantil basado en la canción del cual hasta 2017 se habían vendido más de 750 mil copias. ¿Y tú qué opinas de este tema? Nos encontramos en un próximo Primicia Break.